Bueno Yo si el título pone aproximación Pues yo te voy a explicar aproximación ¿Qué es aproximación? Pues es que tú tienes un número El número es muy largo No me va a decir un número tan largo ¿Te gusta el furgo o no? No, no te gusta mucho Da igual, va a haber un partido furgo Van 93.671 espectadores Está muy bien decir el número exacto Pero el periodista como tiene poco tiempo Bueno y los periodistas deportivos Tampoco quiero decir que más de dos cifras No entienden Tú le dices más de tres o cuatro Y ya se lian Pero bueno Entonces lo que tienen es a redondear Para que el otro lo entienda mejor Entonces Lo que te acabo de explicar Lo que te acabo de explicar Tengo que ver lo que te da A ver cómo es 93.671 Entonces yo lo puedo redondear A las unidades ¿Qué pasa? Que como este número es menor que 5 Lo he redondeado a las decenas No a las unidades A las decenas Ahora las centenas Serían 93.000 Si lo tengo que redondear Me tengo que fijar en este Ojo cuidado Ojo cuidado Muy importante Tengo que fijar en este No en este Sería 7 ¿No? ¿Por qué? Porque el siguiente es 5 o mayor Si el número siguiente Es 5 o menor Se deja el mismo número aquí Y si es 5 o mayor Digo Menor que 5 Se deja el mismo número Y mayor que 5 0, 1, 2, 3, 4 Se deja el mismo 5, 6, 7, 8, 9 Se suma 1 A la anterior Ya está A las unidades de millar Pues sería Como este es mayor 5 o mayor Pues sería 94.000 Si luego quisiera redondear A las decenas de millar Sería Este es menor Pues sería 90.000 Entonces yo puedo redondear El número Dependiendo de la De la precisión Que quiera tener Está claro Que este número Es más preciso que este Aquí estoy matando gente Estoy matando Siempre estoy matando Ahora vemos Lo que es la gente que mata O mato gente O hago gente Porque aquí este número Por ejemplo Es más grande que este El caso busca El número más cercano Para que el que lo vea Diga Pues más o menos Van ya 90.000 personas También lo puedo hacer Con los decimales Por ejemplo Ese número Puedo ir redondeando Por ejemplo Si lo quisiera redondear Estas son décimas Centésimas Milésimas Diez milésimas Pondría Esto ¿Vale? Luego Para donde a la siguiente A la milésima Como este es menor que 5 Pues se quedaría El siguiente 7 El siguiente Como este es mayor 3 Y el siguiente ¿Vale? Eso se llama aproximar Pues aproximar Los que no son decimales Y los que son decimales Pero claro Siempre que aproximo Cometo un error ¿Vale? Porque el número real Es este Y cada vez que yo aproximo Cometo un error Cuanto más aproximo Un número más para acá Mayor error estoy cometiendo ¿Qué es el error? El error es El error es El valor absoluto Que ahora te voy a decir Lo que es Del valor real Menos el valor aproximado El valor absoluto Es el número sin signo ¿Vale? Entonces aquí Sin signo Sin signo Ahí está el negativo Le cambio el signo Entonces ¿Qué error estoy cometiendo aquí? Pues el error sería 93.670 Menos 93.671 El error sería Un Un pequeño Que redondea un número Luego 93.700 Menos 93.671 Eso es 29 93.000 Digo 94.000 Menos 93.671 3.671 329 Y 90.000 Menos 93.671 Son 3.671 Te fijas Cuanto más aproximo Mayor error cometo ¿Vale? Eso se llama Error Absoluto Y luego hay otra medida Que es el error relativo Que sirve para comparar dos errores El error relativo es El error absoluto Entre el valor real Y se suele expresar En porcentaje Por ejemplo Aquí El error relativo sería 1 partido 93.671 1 partido 93.671 Da un número de décimas Muy feo ¿Vale? Normalmente se pone Normalmente se pone el porcentaje Se multiplica por 100 Aquí el error Pues sería un poquito mayor 29.000 Entre 93.671 Estamos con la dislexia Liado 0.000309 Lo multiplico por 100 Sería 0.0309 Ahora el error es muy pequeño A ver el error aquí Sería 329 Entre 94.000 0.0035 Que ya me empieza a dar 0.35% De error Y aquí un error más polluito Error relativo 36.671 Entre 93.000 Uy aquí lo he hecho mal Aquí es 93.671 Ahora va a dar más o menos lo mismo 36.671 Entre 93.671 Da 0.039 Que en porcentaje Un 3.9% ¿Vale? Error relativo El error absoluto Partido del valor real Aquí siempre va 93.671 Aquí se ve claramente Que cuanto más redondea El error es más grande 3.9% De error Un 0.35 ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? ¿En qué Te pueden poner ¿Qué clase de problema Te pueden poner Te pueden poner esto Que redondea un número Y diga El error absoluto es tanto El error relativo es tanto Esa es una cosa Que te pueden poner Y ahora vamos a ver La otra cosa Que te pueden poner ¿Vale?